En el Centro Cultural de Campo de Oro, Carlos Febrez Póveda, en el marco de la ofensiva económica, se llevó a cabo una rueda de prensa en lo concerniente al balance de la venta de cemento en cada uno de los puntos de venta comunales del municipio Libertador del Estado de Mérida. El coordinador del PCV de la parroquia Domingo Peña ofreció declaraciones al respecto. Bueno, ya el punto de venta comunal cuatricentenario, en el año 2013, de su nacimiento en el mes de marzo, ha atendido más de 3.000 familias del municipio Libertador, un aproximado de 13.070 personas que se han beneficiado con la venta de este producto para la construcción a precios solidarios. Nosotros atendimos 15 parroquias el año pasado. Es importante decir que este año solo se van a atender cinco parroquias del municipio Libertador. ¿Por qué? Porque a raíz de este gran proyecto se incentivaron a otras parroquias a ellos tener su punto de venta comunal, como lo es el caso de la parroquia Osuna Rodríguez, el sector de los curos, donde los consejos comunales organizados, pues lograron inaugurar un punto de venta comunal en el mes de diciembre. También en la parroquia La Sola Vega, en el sector de la Pedregosa, parte media, tenemos otro punto de venta comunal. Se está combatiendo el contrabando, la especulación y el acaparamiento de este rubro por parte de personas inescrupulosas que se han dado la tarea de esconderlo o revenderlo a precios exorbitantes. A su vez, el vocero del Consejo Comunal de Santa Juana estableció las diferencias entre las empresas capitalistas y las empresas comunales, explicando los excedentes de cada una y sus formas de distribución. Sacando la cuenta, en una empresa capitalista, que nosotros es lo que podemos identificar, que nosotros aquí el beneficio que estamos haciendo es el beneficio social para las personas. No nos estamos fijando en el incremento de un capital. La empresa capitalista, si nosotros sacamos cuenta, según la legislación laboral, la legislación del Estado venezolano, dice que las empresas que distribuyan productos deben tener un margen de ganancia aproximado de un 30%. Pero nos hemos enterado de que en las empresas donde distribuyen este producto no lo venden al precio regulado, lo venden a un precio de 60 bolívares. Y según sigo sacando yo cuenta, vendiendo ellos el cemento en 60 bolívares tienen un porcentaje de ganancia del 45%. O sea, se van por encima del margen de ganancia que establece la ley. El capital obtenido por las empresas que siempre se va a manos de un solo grupo de personas. Nosotros aquí con la venta de esa cantidad de dinero obtuvimos un excedente, no lo llamamos capital, ni lo llamamos utilidad ni ganancia. Se llama excedente de un 2.59%, que en dinero se relaciona a 9.000 bolívares. Y ese excedente también se va a distribuir en algunas de las necesidades que las comunidades nos hagan llegar. Puede ser en problemas de salud, que nosotros podemos solucionarles alguna medicina o algún equipo médico que necesiten, se le puede distribuir a ellos.